Bienvenido, hoy vamos a realizar un ejercicio para la escala mayor, en este caso vamos a tocar Re mayor y tocamos Re tras Do, 7, Mi, 9, Fa sostenido, abajo, 6, Sol, 7, La, 9, Si, 6, Do sostenido 8, Re, 9, 3, 4 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 Acabamos de hacer el ejercicio por dos minutos, descansamos y ahora vamos a una velocidad un poco más alta Si no puedes tocar a esta velocidad, regrésate a la primera velocidad, si puedes hacerlo, comenzamos 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 Ok, ahora vamos a subir un poco más la velocidad Lo mismo, si no puedes seguir esta velocidad te quedas a practicar en la anterior y comenzamos 3, 4 ¡Gracias! 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 Vamos a aumentar la velocidad 3, 4 3, 4 3, 4 Vamos a aumentar la velocidad 3, 4 2, 4 2, 3, 4 1, 2, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 1 Gracias por ver el video.